¡Pep! ¡Hola! Entreno de bici hecho, estamos en el segundo día del stage en la Bailderán para entrenar el Ultra Trail de Monsanto, en mi caso, y para que Valentí y Pep entrenen también la Young Ford que la tienen ya aquí a la vuelta de la esquina, ¡madre mía! La verdad es que vale muchísimo la pena venir aquí a entrenar. Ayer hicimos un entreno de montaña, de Ultra Trail, ¡hostia! O sea, subimos bastante, subimos hasta 1800 metros, creo, un desnivel, solía un desnivel de 1000 metros positivo pero disfrutamos como locos. También sufrí, también sufrí, pero el paisaje es espectacular. ¿Qué es precioso? ¿Qué os parece? ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo, eh? La verdad es que, ¡jo! Estoy disfrutando a tope. Hoy, entreno de bici, hemos hecho un puerto también, hemos subido hasta el Port de la Bonaigua, también he sufrido porque tenía las piernas ya bastante agarrotadas de ayer, pero lo hemos hecho. Y esta tarde toca otra vez un entreno, una salida tendría que hacer de unas 5 horas, de trekking, corriendo un poquito y subiendo otro poquito. A ver si lo vamos a conseguir. Bueno, os dejo con unas imágenes de ayer, a ver qué os parecen, que son chulas, chulas, chulas. Y ya lo sabéis, a disfrutar que son dos días y nos vemos en el próximo vídeo. Y seguimos subiendo, y sigo ahogada, pero qué gozada. Me da ganas de decir, posada, posada, me puedo quedar aquí a descansar un rato, pero hay que seguir. Que hay alguien por ahí bajo, que nos puede ir preparando un entrecote. ¡Eso, un entrecote! ¡Mercedites! ¡Venga, nenes, que ya llego! Estoy achuchada, muy achuchada. Se me están comiendo las moscas y los mosquitos. Como vos, que no ha pasado. ¿Yep, que hace muchas horas que habéis llegado? Hace un rato. ¿Cuántas horas? Lo justo para comer unos tacos de jefe. Joder, ellos haciendo aquí arriba el aperitivo, y yo arrastrándome. ¡Eperitivo! No, pero Marcea lo que hace es ver que va lenta, pero ella ha dado cuatro votos al circuito. Esto es un circuito de Airon Juan, y ella ha hecho tres o cuatro ya. Entonces nos va pillando. ¿Ves que dicen que estamos haciendo más votos que para encontrar tu coche en el parking? Me cago en la hostia el oxígeno. ¡Cómo se echa de menos! ¡Oxígeno! ¿Cómo te echa de menos? ¡Oxígeno! 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 pues ya hemos llegado de la salida de trail run de hoy madre mía que bien me lo he pasado pero que hemos sufrido bueno como os contaba antes hoy he aprovechado para testear el producto esta es la mochila que voy a llevar es la que me han dejado creo que me va muy bien aquí puedes poner creo que esto ya lo he enseñado varias veces estas botellas fantásticas que una vez se vacían se pueden arrugar entonces para beber lo bueno es que apretas y no se si lo veis al apretar sale el agua es super práctico porque las puedes rellenar y cuando están vacías las metes bueno esta mochila también tiene múltiples sitios para guardar es la misma que nos enseñó yauma pero la de chica porque mi modelo de chico me iba muy muy grande entonces hay modelo de chica que es este que son tallas más pequeñas esto me lo han dejado y creo que es la talla correcta de todas maneras cuando vayamos a la tienda a comprarlo hablaremos de tallas, modelos y de todo zapatos también lo habéis visto mientras corría me van muy muy bien son de trail running pero de distancias cortas uy uy mirad mirad ahora no se me debe ir no se me debe ir son ideales para hacer trails de son ideales para hacer trails de unos 45 kilómetros de todas maneras yo a lo mejor las que me compro sean un poquito más duras que sean para hacer ya ultra trails que son de 100 kilómetros bueno la verdad es que estoy un poco apajarada me cuesta pensar porque no siempre hemos pegado una buena traya pero mañana va a haber más ha sido brutal lo que os digo siempre a disfrutar que son dos días nos vemos en el próximo vídeo a ver si mañana tengo algo más chulo que enseñaros yo estoy un poquito más en forma